siempre estoy viendo todo lo que aparece de las fotos de Romy Jesús y por ahí se las envío también a la gente de la iglesia aquí para que también vean todo el trabajo que se está haciendo allá estoy haciendo propaganda para el chorro para todo lo que sea posible para todos los lugares que puedo claro, hay lugares que yo los tengo más en el corazón que otros porque es donde yo he estado pero gracias al Señor muy bien, entonces opa, ¿qué pasó acá? ¿preparado para el mensaje ya? sí ah, perfecto, muy bien muy bien yo quiero hablarles hoy acerca de de un tema que me interesa mucho y que creo creo que es lo que el Señor también quiere que nosotros como hijos de Dios estemos interesados primero quiero leer la palabra de Dios en San Juan capítulo 1 versículos 35 al 45 yo lo voy a hacer en una traducción en lenguaje actual que dice que dice así el título que tiene generalmente es los primeros discípulos de Jesús al día siguiente Juan estaba en el mismo lugar con dos de sus discípulos cuando vio que Jesús pasaba por allí les dijo miren aquí viene el cordero de Dios al oír eso los dos discípulos lo siguieron Jesús se dio vuelta y al ver que lo seguían les preguntó qué querían ellos le preguntaron dónde vives maestro síganme y lo verán contestó Jesús ellos fueron y vieron dónde vivía Jesús y como eran casi las cuatro de la tarde se quedaron con él por el resto del día uno de ellos era Andrés el hermano de Simón Pedro lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano Simón cuando lo encontró le dijo hemos encontrado al Mesías es decir al Cristo entonces Andrés llevó a Simón donde estaba Jesús cuando Jesús vio a Simón le dijo tú eres Simón hijo de Juan pero ahora te vas a llamar Cefas es decir Pedro al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea allí encontró a Felipe que era de Bethsaida el pueblo donde vivían Andrés y Pedro Jesús le dijo a Felipe sígueme luego Felipe fue a buscar a Natanael quien es Bartolomé y le dijo hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la Biblia y del que también hablan los profetas es Jesús de Nazaret el hijo de José aquí tenemos el relato de los primeros discípulos de Jesús pero si comparamos este pasaje con los primeros encuentros que el Señor tuvo con sus discípulos y sobre todo lo que aparece en los sinópticos en este caso voy a leerles un pequeño pasaje de Marcos 1 16 al 20 y vamos a encontrar las diferencias Jesús aquí en esta porción llama a cuatro pescadores Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y Andrés dos pescadores que eran hermanos y que estaban pescando con sus redes Jesús les dijo síganme en lugar de pescar peces les voy a enseñar a ganar seguidores para mí en ese mismo instante Simón y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús un poco más adelante Jesús vio a Santiago y a Juan hijos de Cebedeo ellos también eran pescadores y estaban en una barca arreglando las redes Jesús los llamó y ellos los siguieron dejando a su padre en la barca con los empleados y estas dos porciones sucede que son dos momentos diferentes el que relata el evangelio de Juan es anterior cuando conocieron por primera vez a Jesús comenzó allí una relación de amistad primero y aunque en algún momento acompañaron a Jesús como dice en el relato que siguieron con él después continuarían con sus trabajos normales pero el llamamiento que aparece en Marcos trata del momento en que lo dejaron todo para estar de forma permanente con Jesús como discípulos si pensamos un instante en estos dos relatos veremos en la relación de estos hombres con Jesús que primero hubo amistad también hubo más adelante discipulado hasta que finalmente han sido enviados y son los que nosotros conocemos como apóstoles pero estuve leyendo una historia ficticia que no es bíblica y quiero quiero hacerse las conocer a ustedes acerca de lo que podría haber sido la reacción de Satanás cuando ve a Jesús empezando su ministerio vamos a ver a un Jesús un Satanás que está confundido y la pregunta es ¿por qué está confundido Satanás? ¿y qué nos dicen las acciones de Cristo sobre las prioridades que tiene el Señor? dice así la historia ficticia la mañana siguiente justo antes de salir para Galilea Jesús vio a un hombre llamado Felipe y le dijo que lo siguiera Felipe fue entonces y encontró a su hermano Natanael estos hechos preocuparon a Satanás aparentemente el Mesías ya estaba reclutando seguidores Satanás le preguntó al demonio que le había informado ¿quiénes son estos hombres? Simón Andrés Felipe Natanael claro el demonio no lo sabía así que Satanás le ordenó ve y averígualo pero antes de haber recibido otro reporte sobre las actividades de Jesús ya Satanás tenía una respuesta los cuatro hombres eran del mar de Galilea y eran pescadores ¿cuál fue la reacción de Satanás? pescadores Satanás refunfuñó pescadores ¿de qué le sirven unos pescadores a un hombre que quiere ser rey? con seguridad que tendría que haberse fijado en hombres más importantes como sus seguidores escribas sacerdotes hombres con influencia ¿qué esperaba lograr Jesús escogiendo trabajadores comunes? cuando llegó el reporte dos días después ya según Jesús no había regresado a Nazaret ¿qué estaba haciendo ahora? en cambio había seguido con sus cuatro seguidores a Capernaum allí allí se estaba quedando en la casa de Simón Pedro como un invitado la mayoría del tiempo simplemente vagaba por la costa parando para hablar con los pescadores bromeando con los comerciantes sentándose tranquilamente mirando a los recaudadores de impuestos hacer la colecta de los granjeros que traían sus mercancías para vender y de los pescadores que llevaban lo que habían pescado a Jerusalén Satanás no podía entender esto de acuerdo con las profecías de Daniel el Mesías tenía solo unos pocos años para ganarse el respaldo de su pueblo y sin embargo actuaba como si tuviera todo el tiempo del mundo actuaba como si el fortalecer sus relaciones interpersonales con los pescadores fuera lo más importante ¿por qué desperdiciaba Jesús su tiempo con unos pocos pescadores? en esta historia ficticia Satanás asume que uno selecciona futuros líderes de entre la gente más significativa la que es más importante pero Jesús seleccionó gente común y corriente que estaba dispuesto a seguirlo después Jesús actuó como si el desarrollo de esos hombres involuclara a relaciones interpersonales significativas con ellos por eso les invito a que veamos algunos puntos y nos identifiquemos con ellos ¿qué pasó con usted y conmigo? en la porción que estábamos hablando al principio estas personas le oyeron hablar y siguieron a Jesús el testimonio de Juan sirvió para que estos hombres se sintieran atraídos por Jesús habían oído que Jesús era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ellos decidieron que querían saber más de él y también por supuesto como no lo van a querer que sus pecados fueran perdonados porque eso es lo que habían escuchado acerca de él Jesús pasaba delante de ellos era una ocasión única y no la desaprovecharon ¿sabe usted lo que dice la Biblia en segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2 cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad fui fondadoso con ustedes cuando necesitaron salvación yo les di libertad escuchen ese momento oportuno ha llegado hoy es el día en que Dios puede salvarlos recuerda cuando usted escuchó que el momento oportuno había llegado para su vida en el caso mío fue hace más de 43 años en el mes de junio de 1978 el pasaje nos está diciendo también que les preguntaron que Jesús les preguntó a las personas ¿qué buscan? aquellas personas estaban siguiendo a Jesús y no se atrevían a decirle nada así que el que hace la pregunta es Jesús ¿qué buscan? aquí había una invitación de parte de Jesús para analizar sus verdaderas motivaciones y necesidades nosotros sabemos que mucha gente busca a Jesús cuando tiene necesidades temporales o a veces solo busca bienes materiales otros en cambio acuden a él llevados por una profunda necesidad espiritual buscando el perdón de sus pecados buscando un cambio en sus vidas ¿cuál fue su caso? ¿cuál fue el mío? ¿qué fue la necesidad que me acercó a Dios? era en mi caso mi mamá había fallecido en un accidente automovilístico en ese momento estaba separada de mi marido dos meses después nació mi hijo menor en abril del 78 y tenía dos hijos mayores no sabía qué hacer con mi vida y yo le dije a Dios Dios si es verdad que existís porque siempre lo había ignorado así le dije Dios si es verdad que existís hace algo conmigo yo no quiero vivir más esta vida que estoy llevando y yo le puedo decir que el Señor cumplió y mi vida cambió totalmente seguro que la suya también cambió en el momento que tuvieron ese encuentro decisivo con el Señor aquí los estas personas le preguntan ¿dónde vive el maestro? y Jesús les contestó síganme y van a ver dónde vivo en realidad se ve que ellos querían mucho más que un poco de conversación podemos pensar que tal vez querían tener una comunión especial con él saber más acerca de él conocerlo bien y para eso hacía falta un lugar tranquilo donde pudieran regresar una y otra vez y como ha sido siempre la forma de actuar de Jesús él no rechaza a nadie sino que les invitó a estar con él y en realidad podemos bien darnos cuenta que nadie que no tiene un deseo genuino de aprender más del Salvador no está esperando esa invitación con agrado claro que sí porque Jesús jamás va a rechazarlo en las palabras que que Jesús les dijo vemos esa invitación vengan y una promesa vengan y vean y estas mismas palabras siguen resonando para todas las personas vengan y vean qué es lo que sucede cuando estás con Jesús realmente nosotros no sabemos dónde vivía Jesús en esos días tal vez en alguna habitación humilde pero esto no es lo importante estuviera donde estuviera no era importante lo importante era la presencia de él y esto nos lleva también al caso nuestro en qué lugar le hablaron a usted acerca de Jesús en una residencia lujosa en una casa de campo en la ciudad a orillas de un río sentado en un banco de una plaza el lugar no es importante lo importante es Jesús siendo presentado ante usted ellos fueron y vieron donde vivía Jesús y la palabra nos dice que como eran casi las cuatro de la tarde pues se quedaron con él por el resto del día claro en otras versiones dice era como la hora décima la hora décima es justamente las cuatro de la tarde se quedaron con él por el resto del día el escritor probablemente era uno de aquellos dos discípulos aquel día con Jesús cambió toda su vida miren cómo habrá sido esa impresión tan profunda que cuando Juan escribió su evangelio 60 años después todavía no había olvidado la hora exacta en que había recibido aquella invitación y había determinado aceptarla qué impresión dejó en su vida el día que Jesús cambió toda su trayectoria recuerda la hora el tiempo el lugar Neuquén Mitre 572 fines de junio de 1978 10 de la noche aproximadamente yo estaba a los pies de Jesús hay cosas que no se pueden olvidar que quedan en la mente y en el corazón para siempre dice el versículo 42 fíjese qué interesante que Andrés halló primero a su hermano Simón claro terminó el encuentro con Jesús y Andrés lo primero que hace es buscar a su hermano para hablarle de Jesús qué tremendo ya habían estado hablando con Jesús y resulta que de forma inmediata se convirtieron en misioneros hablar a otros de Jesús debe ser una reacción normal para todo aquel que conoce Jesús yo lo hice al comentar con mis vecinos evangélicos qué había pasado conmigo aquel domingo a la noche esta sencilla narración nos habla acerca del modo cómo la iglesia cristiana se ha estado moviendo el testimonio de Juan a Andrés y el de Andrés a su hermano Simón el de mis vecinos a mí de mi hermano Carlos que hacía 12 años estaba orando por un cambio en mi vida hermanos queridos la obra de dar a conocer el evangelio y la gracia de Dios no debe dejarse solo en la mano de pastores o de misioneros que vienen especialmente para eso ellos están cumpliendo esa función pero todos aquellos que hemos sido libertados del poder del enemigo debemos ir a nuestra casa a la casa de sus familiares a la casa de sus amigos y contarles cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ellos así le dijo el Señor Marcos 519 vuelve a tu casa y cuéntales a tu familia y tus amigos todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo parece que tanto Andrés como Simón habían estado buscando al Mesías y ahora Andrés lo había descubierto y como Andrés amaba a su hermano Simón compartió con él su descubrimiento claro lo que ellos conocían acerca del Mesías en este momento era muy poquito pero el Señor se encargaría de todo el conocimiento posterior en los años que seguían pero el fundamento ya estaba puesto ellos lograron entender que Jesús era alguien especial y fíjense lo que hizo Andrés que no solo le habló de Jesús sino que lo trajo a Jesús tal vez este sea un área donde fallamos en nuestro testimonio cristiano no debemos conformarnos solo con hablar de Cristo sino que debemos ayudar a las personas a encontrar y seguir a Cristo y otra partecita interesante lo que sucedió con Simón cuando Jesús se encontró con Simón y lo miró y le dio un nombre nuevo dice tú serás llamado Cefas que quiere decir Pedro ¿por qué le dio un nombre nuevo en este momento? nos resulta algo extraño ¿no es cierto? porque en realidad el Señor no interpretó a qué se refería con eso ni tampoco le dio alguna orden específica expresa de que lo que tenía que hacer si era la primera vez tal vez lo que simplemente quiso decir es que a partir de ese momento Simón iba a ser una nueva persona como alguien ha dicho alguna vez Dios te ama tal y como eres pero te ama demasiado para dejarte así Él te cambia de los pies a la cabeza ¿cuántos cambios efectuó el Señor en su vida? y para esto quiero tomar algunos puntos que yo encontré en unos interesantes estudios algunos aspectos que es bueno resaltar en cuanto a nuestro caminar en el servicio al Señor ¿dónde debe estar el enfoque del cristiano? ¿en el éxito personal? no creer y actuar como si Dios actuar en el mundo mayormente a través de mí de mi ministerio o de mi organización creer y actuar en forma independiente de otros cristianos como si fueran menos importantes ¿es este el enfoque correcto? ¿no? el enfoque debe estar puesto en el reino de Dios tener un entendimiento personal del reino de Dios y una perspectiva que busca la gloria de Cristo y promover el reino en todo el mundo aparte de cualquier reconocimiento que yo que usted que nosotros podamos recibir ¿no? pero ¿qué más tiene que haber en la vida del cristiano? la gracia de Dios vivir liderar en humildad en transparencia en amor tratando a los otros con aceptación perdón honestidad y rindiendo cuentas en amor vivir con la convicción de ser amado perdonado y aceptado por Dios en Cristo Jesús es vivir como siervo llegar a influenciar a otro por medio de relaciones auténticas de integridad y servicio entregándonos a nosotros mismos para satisfacer las necesidades de otro y estoy hablándole a personas que saben lo que significa todo esto y qué bueno es estar trabajando en este aspecto el reino de Jesús es tan importante Jesús es el Señor del reino único de Dios para experimentar el poder de su reino debemos relacionarnos con él como Señor y Rey de nuestros ministerios así como de nuestras vidas pero también tenemos que evitar caer en el sistema de valores del mundo es de mucha importancia evaluar cuáles valores están en contra de los valores del reino de Jesús una contracultura seguramente como la que vivimos a diario el resultado de vivir bajo los valores del reino los valores de Jesús ese tiene que ver con el carácter la Biblia deja en claro el carácter para el servicio cristiano pero nuestra relación con el Señor en lo secreto debe ser genuina solamente el nutrir nuestra relación privada en secreto con Dios es donde podemos hallar el valor que nos permita actuar según lo que creemos que es la voluntad de Dios para nuestro ministerio pero también debemos saber que hay impedimentos para el ministerio en el reino lo más probable es que podamos ser malentendidos y criticados todo va a caer pesado vida de santidad de que están hablando sexualidad hábitos es importante identificar y hacerle frente a todo toda la oposición e incluso a la persecución cuando nos comprometemos a complacer a Dios en lugar de complacer a la gente la libertad para responder es porque Jesús es libre para ejercer control en nuestros ministerios si nosotros intentamos tomar el control aunque nos digamos que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios y aún cuando le pedimos a Dios que bendiga nuestros planes nuestras acciones niegan la verdad de que Jesús murió y se levantó de los muertos para que él fuese señor de los muertos como de los que viven dice proverbios 16 9 que podemos hacer nuestros planes pero el señor determina nuestros pasos y qué bueno es que contamos con él como líderes en el reino de Jesús debemos cederle a él el control de nuestros ministerios organizaciones carreras y vivir de acuerdo con este compromiso diariamente quiero terminar con una oración final y reconocer la importancia de todo lo que nosotros hacemos en el señor y es para él oremos hermanos el desafío para hoy día oh Dios amado es poner nuestro granito de arena para que en cada tiempo lugar o clase donde nos encontremos Dios Dios nos dé a conocer a través de todo lo que nos toque hacer lecciones bíblicas sermones alabanzas disipulados aún con un simple testimonio de cambio de vida con todo aquello que aparece en los programas de TV canciones enseñanzas redes sociales que constantemente están recibiendo un mensaje contrario a la palabra de Dios por eso debemos estar siempre animados con la palabra que Dios nos presenta cada día así como le dijo también a su discípulo y en este caso le dijo a Timoteo señor tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento anúncialo en que ese momento no parezca ser el mejor muéstrale a la gente sus errores corrígelos anímelos instruyelos con mucha paciencia porque habrá un día que la gente ya no va a querer escuchar la buena enseñanza sino que buscará maestros que le digan lo que quieren oír van a prestar atención a toda clase de cuentos y ahora nos habla a nosotros pero tú tú Milda Ruth David Raimundo Irma Oscar David Rufino Oscar Mary Silvina oh Dios queremos que todos aprendan quién es Dios queremos que todos escuchen mantengamos la calma en todo momento soportemos todo lo que pueda llegar pero anunciemos siempre la buena noticia hagamos bien nuestro trabajo oramos para que Dios nos bendiga grandemente en todo tiempo y lugar y que la palabra recibida en la vida de los niños jóvenes adultos de ambos sexos y dé fruto que permanezca con amor en Cristo bendícenos Dios amado que seamos obedientes a la gran comisión que nos has dejado te lo pedimos Señor con toda humildad porque te necesitamos cada momento de nuestra vida en el nombre bendito de Cristo Jesús Amén y Amén